El 60% de los usuarios que se quedaron sin luz en la ola de calor ya tienen servicio eléctrico. Aquellos otros que aún continúan sin energía están siendo atendidos por el equipo interministerial que ha formado el gobierno nacional y trabajan en la asistencia de estos últimos damnificados en la ciudad de Buenos Aires, efectivos de la Policía Federal, de Gendarmería, también del Ejército Argentino y del Ministerio de Desarrollo Social. Han pasado este fin de semana verificando que el servicio de energía eléctrica fuera restablecido a los usuarios damnificados a lo largo de estos días. Funcionarios de la cartera también de Desarrollo Social y de Seguridad recorrieron los puntos que continuaban con problemas para realizar un censo, establecer contacto directo con los vecinos y así poder verificar con ellos el progreso de las tareas de reparación de la infraestructura afectada por la sostenida ola de calor de los últimos días.